Antes de empezar con este video me gustaría avisarles unas cosas Primero que nada, este video se trata sobre especulaciones y cosas que hemos visto en el pasado Dentro del juego que podríamos ver en el próximo evento o en las próximas misiones Que vamos a ir desbloqueando cada semana Este video no va a spoilearles nada referente a el lore, a la historia Nada sobre el fantasma fragmentado Simplemente sobre posibles enemigos que pudiésemos ver en este modo de juego Eres completamente libre de elegir si te quedas viendo el video o si te sales Ya que bueno, siento yo que esto no afecta en nada la trama del juego Simplemente podrían ser especulaciones que estamos haciendo antes de que empiece este modo de juego No me refiero a que vamos a hablar sobre villanos Simplemente vamos a tocar sobre los personajes que van a ser controlados por la computadora Para detenernos o intentar detenernos en la búsqueda del tesoro Así que ahora sí, sin nada más que decir, empecemos ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Yo soy su amigo Raziel Jr. y en esta ocasión chicos les traigo un video informativo Ya que como ustedes saben el día de mañana sale el primer tesoro Para poder desbloquear una de las primeras reliquias del fantasma fragmentado Realmente la información que tenemos es muy poca Solo sabemos de los primeros enemigos Realmente dudo, dudo mucho que vaya a ser un tipo de enemigo que tengamos durante las 9 misiones Por eso mismo decidí hacer este video Porque tenemos información de hace muchísimo tiempo que podría encajar perfectamente Y no es solo que lo hayamos visto en códigos Algunas cosas ya las hemos visto en el juego realmente Entonces esto podría ser real Recordemos que ya tenemos como referencia el evento de Fighter Freight Para tomarlo en cuenta Y que de hecho este modo de juego está basado en ese universo O bueno, en esa dimensión para los que lo quieran ver así Así que bueno, empecemos con lo más relax, con lo más leve Y terminemos con lo que está más pesado Y con lo que pues de hecho ya tenemos casi casi confirmado En primer lugar tenemos los voladores Pero bueno, vamos a ir por partes como dije Empecemos con los voladores normales Sí, así como lo están escuchando Voladores normales De la dimensión de Revenant o de Fighter Freight Como ustedes lo quieran llamar Para empezar quisiera recordarles que en esta dimensión La fauna como los leviatanes, como los voladores Al parecer son como de una raza extraña Que de hecho brilla en la oscuridad Y suelen sacar como humos raros de su boca O así no sé cómo llamarlo Sin embargo eso demuestra que son una especie diferente A la que nosotros conocemos A pesar de que anteriormente ya estuvimos en el King's Canyon De esta dimensión o de este universo Los voladores no demostraban ser hostiles Sin embargo dentro de los archivos Y también incluso dentro del lore Se sabe que hay diferentes tipos de voladores Por el momento solo recuerdo dos Que serían los cazadores y los exploradores Que son los que tenemos en King's Canyon Por eso es que ni siquiera nos atacan Simplemente ellos buscan así como Ver que hay en la zona Y de hecho por eso andan trayendo las cajas de loot Y por otro lado están los voladores cazadores Que solo los hemos visto en el trailer de la temporada 2 De hecho desde la temporada 2 Estos voladores jamás han hecho presencia O sea ni siquiera desde que se metió la fauna A Apex Legends Simplemente en el trailer Y como sabemos que estos son cazadores Pues prácticamente porque son los únicos Que van como que atrás de las leyendas Los demás simplemente pasan de ellas Y ya por último está el volador amarillo El cual pues nunca supimos Qué es lo que iba a ser O cuál iba a ser la función Dentro del juego Ojalá se nos cumpla el deseo De que estos voladores aparezcan En estas misiones del PVE Para encontrar los tesoros Que está buscando Loba Como dato extra se había filtrado hace muchísimo tiempo Que estos iban a llegar en manadas En grupos En parvadas No sé cómo llamarlo Pero bueno Ahí les va el dato Entonces si es que llegan a salir Con cuidado por favor El siguiente enemigo que podríamos ver Podrían ser los Stalkers Estos bueno Está más que confirmado Que todo Kings Canyon Está repleto de ellos Porque pues prácticamente ellos Resguardan Lo que sería el sistema operativo Orgánico de Revenant Y bueno Creo que está de más Dar más información Sobre los Stalkers No tienen la gran ciencia Simplemente son robots Estos cuates explotan Cuando tienen poca vida O cuando les disparan A su núcleo Creo que todo lo que Tienen que ofrecer Estos enemigos Se vio en el trailer De Loba Y pues en pocos términos Son los guardias Personales De Hammond Robotics Hammond Robotics Los crea Entonces bueno Tendría sentido Que ellos también Resguarden Algunas partes del tesoro No sé Y bueno Pasemos al siguiente NPC Infectados No se sabe realmente A qué se referían con esto Esto solo se vio en código Sin embargo Está interesante Saber Si era esto Sobre humanos O si era sobre la fauna Directamente No sabemos Si estos infectados Podrían ser los enemigos Con efecto de sombra O si podrían ser Los monstruos De la fauna Que están en Kings Canyon Todos así como Luminosos No se sabe No se sabe Entonces no quiero irme más allá Simplemente Tomar en cuenta esto Ojo Presten muchísima atención A lo que voy a decir No crean que lo digo Nada más por chingar Ya sé que siempre meto El tema de titanes Y titanes Pero entiendan Que es el mismo universo Otros enemigos Pero ya más grandes Que yo creo que podríamos ver Dentro de este modo Serían los titanes O los goliaths Y no estoy diciendo Que vamos a poder Controlar a los titanes Porque de hecho Había misiones filtradas Que hablaban sobre Proteger y destruir Un titán Entonces Aquí también podría entrar La categoría de los pilotos E incluso De los goliaths Ojo con esto Porque había muchísima relación Entre estos códigos No se sabe Si podrían salir realmente Pero sí que está muy fuerte Ahora recordemos Que también Respawn había dicho Que nosotros Los fans De Titanfall Íbamos a tener Una pequeña sorpresa En esta temporada Dudo que esa sorpresa Hayan sido los stalkers En el trailer de Loba Pero bueno Está bastante bien Por el momento Menciono a los pilotos Porque recordemos Que también existen Pilotos simulacro Estos pilotos Se podría decir Que se hacen presentes En el firing range No se si les ha ganado La curiosidad Ver que es lo que sale Volando cuando explotas La cabeza de los dummies Pues prácticamente Lo que sale Es una cabeza De simulacro Eso está bastante extraño Pero bueno Algún motivo tendrá Y pues bueno Anteriormente También teníamos Filtraciones Sobre pilotos Dentro de Apex Legends Y dudo que estos pilotos Vayan a ser leyendas Pero bueno Como dije Por favor Tomen esto con las pinzas Ya que estamos hablando De algunas cosas filtradas Y algunas cosas oficiales Obviamente todo esto Tiene que ver Yo sé que a muchos Les molesta Que hables sobre Danes Y sobre Este pilotos Pero no estoy diciendo Que lo metan En el Battle Royale Estoy diciendo Que estos podrían aparecer Dentro del PBE Como misiones O como enemigos Y pues aclarar Que yo no me estoy inventando esto No lo estoy diciendo Solo por decirlo O porque yo lo desee O sea si lo deseo Pero pues también Son cosas que se han filtrado En tanto a códigos Y no solo códigos También hace unas semanas Habían filtrado animaciones De los Prowlers Atacando Titanes Solo aparecía la animación De los Prowlers Obviamente los Titanes No aparecían Pero tenían el nombre De Prowler Atacando Titan Entonces bueno Hasta aquí dejamos Lo de los Titanes Y los pilotos Y ahora si Como dije Lo más pesado Del asunto Ahora vamos a hablar Sobre lo que está Prácticamente confirmado Que tenemos En este universo Tomando en cuenta Que estamos en la dimensión De Revenant O en una dimensión Alterna A la que estamos En donde jugamos Los Apex Games Normales La primera vez Que visitamos Este lugar Podríamos ver En los Supply Beams La aparición De arañas Y de Zombies Lo único que no sabemos Si es oficial Por así decirlo Canónico Son los Zombies Pero por otro lado Las arañas Si que existen Estas de hecho Se llaman Scarabaidae Aracnia Y esta de hecho Es la araña Con la que Caustic Crea El veneno De sus gases Esto fue confirmado Hace muchísimo tiempo Con una nota Que había salido De que supuestamente Esta araña Era exclusiva Del planeta Gaea Y bueno Eso podríamos pensar Porque de hecho Hay dos tipos De araña No se sabe Si son las mismas Porque son Estas arañas Que aparecieron Y aparte Son las que se mencionan Como les dije Que yo creo Que es la misma Porque de hecho Esta araña Tenía como Tentaculitos En la boca De los cuales Como que a veces Se emanaba Como que Como que Gasecito En el Fighter Freight No te hacían daño Simplemente eran Como pequeños Screamers Que salían Y que tenían Animaciones Y ya Sin embargo Aquí en el PVE Si que nos Podrían Fastidiar Las partidas Como dije Es un gas Que ellas Sacan de su Trompa Como el de Caustic Y ya para Terminar Mis amigos Tenemos Lo que son Los prowlers Bueno Creo que ya Todos conocen De ellos Ya saben Lo que es Gracias al Evento De Bloodhound Simplemente Son como que Pues vaya Muchos los comparan Con lobos Muchos los comparan Con leones Muchos con tigres Bueno Son bestias Gigantescas Que pues realmente Nos hacen Muchísimo daño Estos en mayoría A veces andan Solos De hecho Los voladores También cazan Cazan Este Prowlers No Que quien sabe Si todavía sigo Haciendo eso Pero por lo menos Yo recuerdo Que en Titanfall 2 Así era Entonces No se si también En el PB Podríamos tener Este Peleas entre Diferentes tipos De fauna O diferentes Tipos de NPC No se Pero bueno chicos Esto es Toda La clase De fauna Que podríamos ver Dentro del PVE De esta temporada Les recuerdo Que la mayoría De información Que saque En este video Es respecto A filtraciones De hace Mucho tiempo Estamos hablando Casi casi Desde la temporada 1 TEMPORADA 2 Desde hace Ese entonces Estaba especulando Esta modalidad De juego Porque pues Había muchas Filtraciones Ahora tenemos Esto Y posiblemente Se vengan Más cosas Más armas Y todo Específicamente Para el PVE Pero no lo sabremos Hasta que lo podamos Jugar Recuerden que Mañana Se abre El primer escenario Aún no tenemos Más información Se abre El primer escenario Y al completarlo Podremos obtener La primer reliquia Y la primer parte De la historia Que estamos llevando A cabo Con el fantasma Fragmentado Recuerden que Estas misiones Se desbloquean Una a la semana Y para poderlas Desbloquear Tenemos que conseguir Primero 5 tesoros Normales Así que bueno chicos Por mi parte Ha sido todo Espero que este video Les haya gustado Si fue así Me ayudarían muchísimo Con una manita arriba Compartiéndolo con sus amigos Dejando también Un comentario Si estás suscrito Vaya Te agradezco mucho Que estés suscrito Pero si no lo estás Suscríbete amigo Me ayudarías muchísimo Y también No olviden Activar la campana Ya que estoy subiendo Esta clase de contenido Bastante seguido Y con mucha Este Vaya Con mucha continuidad Vaya Para mantenerlos informados Así que bueno Ahora si Por mi parte Ha sido todo Me despido Cuídense Y nos vemos Hasta mañana Con la información De este modo de juego Adiós